El mal clima provocó que el toldo de una carpa colapsara encima de ellos, reportó TMZ. El concierto al aire libre iba a efectuarse en el Winstar World Casino One Resort en Takerville, Oklahoma. Los lesionarios fueron atendidos por personal de emergencia para luego ser llevados a diversos hospitales locales. Desafortunadamente, debido al daño sufrido en la tormenta al inicio de esta tarde, no podemos realizar el espectáculo de esta noche. La seguridad es siempre primero. Guarda sus boletos porque Backstreet volverá, escribió el integrante de la banda Kevin Richardson en Twitter. Algunos usuarios de redes compartieron el estado del público luego del accidente, del cual, hasta el momento, no se reporta ninguna muerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!